¡Suscríbete al canal! Podemos empezó con ansias de poder, Podemos empezó con movimientos del 15M, Podemos empezó como plataformas, mareas, corrientes ciudadanas y de hecho en marea se llama en Galicia, ahora podemos, ahora en GANEM, Unidos Podemos y mil nombres. Ahora sí se pueden, etc. Y cuando reunía la voluntad popular y acogía los movimientos, reivindicaciones como las del 15M, de las plataformas antidesahucio o de los afectados por las hipotecas, pues Podemos era un partido innovador que contribuía o apoyaba las causas sociales. Entonces, porque si yo tengo un ocupa en el piso y no me paga el alquiler y alguien me dice que me va a hacer una ley a favor de que yo pueda recuperar mi piso porque me ha entrado un rumano y me ha roto la puerta y está viviendo dentro, pues estoy a favor del partido que me diga eso. Y si me han echado a mí de casa, del banco, porque no he pagado dos letras de la hipoteca, porque no he podido hacer frente, porque me han dejado en el paro, porque el gobierno de Rajoy o de Aznar o de ZP, pues la crisis económica, etc., pues me quedé en el paro y no podía hacer frente a una letra bancaria y me apoya un partido político, pues estaré con ese partido político que me apoya. Y si, claro, plataformas antidesahucio y tal. Y bueno, es lo mismo. Si ahora Vox me dice que en vez de gastar el dinero público en políticos, en autonomías, en televisiones autonómicas, en asesores, consejeros, en 17 gobiernos, en pagar a los inmigrantes una RGI, en darles mantas, alimentos, comida, alojamiento en CETIS, que se han construido unos edificios especiales para ellos, para darles asilo o cobijo, cuando vienen saltando la frontera, riéndose. Locos de contentos, ¿por qué entran a España? Pues si me dice a mí que va a echar a la esta gente que ha entrado de manera ilegal, pues yo apoyaré al que me prometa hacer algo por el bien de mi país y por el bien mío, y que vaya a mejorar las cosas. ¿Qué pasó con el PP? ¿Y qué pasó con Podemos en las anteriores elecciones? Pues que la gente estaba desilusionada con el PP y el PSOE. Y parece mentira que el PP y el PSOE no se hayan dado cuenta porque el PSOE podía haber, no sé, yo a él hubiese elegido a Garme Chacón, que paz descanse, tuvo cáncer me parece, y era la mejor candidata. Además, hubiésemos tenido una mujer presidenta de España y hubiésemos tenido renovación. ¿Y qué hizo el PSOE? Pues puso a Rubalcaba. Que Rubalcaba, como ministro de Interior, pues igual era una persona superdotada, y eso es una persona inteligente y una persona preparada, pero el PSOE no sabe elegir candidato. Y la cagó, la cagó, como cuando hicieron las primeras primarias, el diciendo, a ver, la gente no quería votar a un calvo con barbas, quería votar a un tío guapo. Que si es inteligente o no, pues la gente, mirad los políticos y los presidentes que tenemos, y hemos tenido en los gobiernos, y mucha inteligencia no... Mira, joder, si repasamos la era Aznar, bueno, empezando por Aznar, hasta terminar por la era Rajoy, con estos ministros de Agricultura, Arias Cañete... O sea, que lo más inteligente no. Y vamos, lo que tuvimos en Hacienda. ¿Cómo se puede poner en Hacienda a un ministro que tiene un negocio en Hacienda o en Economía? Como hizo dos ministerios, ando un poco despistado. Pusieron en Economía o en Hacienda, porque hizo Rajoy dos ministerios de estas cosas, a uno que tenía un gabinete que ayudaba a los empresarios a eludir impuestos al fisco. Elusión fiscal. O sea, eludir, que no es evadir. Eludir parece que está permitido y es para ahorrarte dinero, impuestos y tal. Y hay asesorías, hay gente que te ayuda, que sabe de leyes, y dice, mira, pues así puedes pagar menos. Y claro, como es legal, los ricos pagan menos porque se saben todas las trequiñuelas legales, burocráticas, sí, porque tienen abogados y asesores y etc. Y los pobres, pues como somos incautos, pues somos los que pagamos el pato. Y el pobre, pues nada, como te quejes, te sancionan y te mandan a la... Bueno, no te hacen ni puto caso. Y el rico, pues dice que me cambio la sede fiscal y que me voy a declarar a Irlanda y que allí pago menos impuestos o en Gibraltar y te has jodido y has trasladado a la empresa y pierdes, en vez de cobrarme el 10%, que al autónomo le cobro el 45%, pues no te pago ni el 10% y te jodes. Y pago en Irlanda el 2%. Empezando por esto, claro, con este panorama de la gente ve, además, el PP, el partido podrido. PP, partido podrido. Partido podrido por la corrupción. Partido de que si hubiera alguien, alguien con vergüenza y decencia y honor en el partido, se habría marchado. Bueno, habrían cerrado el partido y habrían desaparecido todos y se habrían ido a su casa. ¿Qué es lo que tenía que haber pasado cuando un juzgado declaró que había habido financiación irregular de un partido? A ver, no puede existir en un país democrático como en España un partido corrupto. A ver, yo estaba muy contento hace unos años de ser español porque veías en Italia esos casos de corrupción y decías, ¡qué mal están los italianos! Y por lo menos en España, mal que bien, que se pegan, discuten PP y PSOE, tenemos partidos decentes. Y empezó Filesa, Malesa, no sé qué, Felipe González y algún caso, el hermano del que tenía de vicepresidente, con una oficina, no sé qué y tal. Luego, fíjate lo que ha pasado en la era de Aznar, que es un señor que si tuviera vergüenza y dignidad se enterraba, se escondía, desaparecía de la vía pública, pero le gusta figurar y sale. Vamos a ver, los ministros que ha tenido ese señor, que están ya, quien no está juzgado está en prisión. Vamos a ver, un partido, es que un partido político no puede gobernar siendo corrupto. Y mucho menos evadiendo impuestos. Manejando dinero negro. A ver, es que estamos hablando de que el PP, Partido Popular, está aprobado que ha pagado las obras, parte de las obras de reforma de la sede de Génova 13 en Madrid, en dinero negro, en B. Un partido que maneja dinero negro no puede tener a un ministro de Economía diciendo que los españoles tienen que declarar al fisco o a Hacienda. ¡Coño! ¿Qué ejemplos darás? Si tú no has declarado parte o has tenido dinero B, caja B, sobres B, dinero negro, que has pagado unas obras de arreglo de tu sede en B. Cuando manejas dinero B, es un partido corrupto, y un partido corrupto es que no debiera desistir. Y cuando se ha visto lo de la financiación irregular del PP, y se ha aprobado ante los juzgados, tenía que haber dicho, mira, todos los alcaldes, todos los ayuntamientos, todos los políticos, donde se haya demostrado que se han financiado irregularmente las campañas electorales, quitarlos. ¡Coño! Si yo qué sé cómo se llama este ciclista que se dopó, y ganó el Tour, el Giro, la Vuelta Ciclista o lo que fuera. Dopado, drogado. Bueno, quien habla de ciclismo habla de cualquier otro deporta. Te pillan que en el control antidoping y das doping, te quitan el título. Pues lo mismo, te pillan que eres alcalde y has ganado las elecciones haciendo doping a la puta calle. ¿Quién iba a votar entonces al PP? Nadie. Me decía un amigo que mucha gente había votado a Mariano Rajoy tapándose la nariz. A ver, no se puede votar a un partido político tapándose la nariz porque el candidato del PSOE sea malo. No puedes votar a un corrupto porque el otro sea... ¿Cómo vas a votar a un corrupto? Y entonces nace Podemos y entonces dio el sorpaso, ¿no? Pero dio un espectacular salto de votos porque la gente estaba harta del bipartidismo y tenías que elegir entre corrupto y corrupto. Y salió un partido nuevo que no era corrupto y dijeron, pues vamos a votar. También salió Ciudadanos y yo estuve también a votar, pues votaré Ciudadanos, votaré Iglesias. Y como me gustaban las políticas ciudadanas de, pues esto, de proteger a la gente pobre, dije votaré Iglesias. ¿Qué pasó? Pues que no conocíamos al candidato. Parecía un pobre hombre al que criticaban con saña el PP por miedo a que le arrebatase votos y empezaron a llamarle chavista y a decir que estaba financiado por Irán, por Venezuela y por no sé qué. Y muchas veces cuando te hacen tantas críticas lo que ganas es el efecto contrario. Yo, si a una persona la critica mucho, pienso que se están metiendo con él o con ella por algo. Y entonces tiendo a dudar las críticas que vierte. Y sobre todo si las vierte el partido de la corrupción, que no quería irse del gobierno hasta que le echaron. Un partido corrupto que está gobernando... Estábamos gobernados por un partido corrupto en España. Bueno, hay casos de corrupción. También el PSOE una lista larga. Si empezamos a averiguar... Y claro, ¿partido corrupto o partido corrupto? ¿A quién votamos? Pues a Podemos o a Ciudadanos, que eran los que habían nacido. También estaba Vox, creo que ya empezaba a saumar... Yo ya había visto algo, había oído hablar de él como ECUO y algún partidito pequeño. Pero claro, si no te hacen una política social o algo muy relevante que les dé notoriedad, como ahora salió Abascal diciendo lo de los inmigrantes, que vamos a echar a los ilegales. O que vamos a quitar las autonomías. Cosas que quiere es un glabor popular. Está visto que la sociedad las clama por Internet. Pues hasta que no te sale alguien prometiendo algo novedoso, pues no tienes opción a votarle. Porque es que lo ignoras, no sabes que está ahí. ¿Y qué pasó? Pues con Iglesias daba muchos mítines, muchas voces, salía en televisión, estaba en Alarrojo Vivo, estaba en todos los programas y ganó notoriedad. Y entonces la gente le empezó a conocer y dijo, pues a mí me gustan las ideas y le voy a votar. ¿Qué pasó con Podemos? Que empezaron a decir cosas... Claro, porque al principio no te mojas. Te dicen, esto o lo otro. Y quieres quedar bien con todos para que te voten todos. Pero claro, cuando le fueron viendo los tres pies al gato, que tiene cuatro, pero es un dicho español, pues se le vio de qué pata cogea. Otro refrago en español. Y cuando le vistes de qué pata cogea, dices... ¿Qué pasó con Podemos? Pues qué pasó con Carolina Vescanza. ¿Qué pasó en Vista Alegre? Pues ya se vio división del partido entre rejonistas y paulistas, que yo ahí en Vista Alegre, pues hubiese votado a Errejón. Porque ya entonces me parecía... Me parecía... Mira que me dijeron... Había gente que decía que Pablo Iglesias era como Hitler y que se llegaba al poder... No sé si lo decía Rafael Hernando o alguien del PP. A mí me llegó de algún amigo mío político también, que Pablo Iglesias era como Hitler. No que fuera nazi, sino que vamos, que por asumir el poder y que quería pretensiones... Y yo no le vi ansias de poder hasta esto. Y entonces vi... Cuando dijo Pablo Iglesias, o salgo yo o me voy... Yo, yo, porque si en vez de yo, yo, dices... No, mira, pues voy a ceder el puesto a Errejón, porque yo vivo muy bien en mi pisito de Vallecas y no quiero ansias ni pretensiones. O yo estaba bien en la Unión Europea y en mi escaño, no quiero ir a España. Dejo a Errejón que sea presidente de España. Pero no. Oye, que se le vio que quería, deseaba acaparar el poder, el protagonismo, el ser el líder supremo y tal. Bueno, Podemos está muy bien. Tú puedes hacer un discurso anticasta. Porque dices, soy el de abajo y vamos contra los de arriba y somos los pobres y vamos contra los ricos y quiero ayudar a la gente pobre en contra de todos estos multimillonarios que están enriqueciéndose con la crisis. Si es que además tenía sentido su discurso. Mucho. A mí si una persona, vestido de calle, que lleve coleta o no, me da igual. ¿Qué le llame Inda y Maruenda? Perro flauta, encima es que me reafirma. Digo, le están criticando. Y digo, ¿por qué? Porque no lleve traje y corbata va a ser mala persona. Pues gente de la calle que va con coleta, igual es más noble que un señor de traje y corbata en la oficina. Porque hay muchos delincuentes de traje y corbata, ¿eh? ¿Y por qué va a tener menos prestigio? Una persona que vista de una manera o de otra. Y esto lo llevó Podemos al Congreso, al Senado, al Congreso de los Diputados, lo de Descansa con el Hijo, etc. O sea, que era un partido cercano al pueblo. Pero claro, claro, si tú de repente das el salto y del piso te compras un chalé, que yo me puedo comprar un chalé y te puede... Todo el mundo nos podemos comprar un chalé. ¿Tienes dinero? Y si no tienes dinero y te dan... Te hipotecas y... O te dan un préstamo y lo pagas con un préstamo. Pero claro, si tú haces un discurso de que yo soy gente pobre y vivo como los pobres, y pasas a vivir como los ricos, jodiste todo tu discurso. Y si se te ve una ansia de poder y que quieres perdurar y estar ahí y vivir del cuento, como han hecho los del PP y del PSOE, dices, pues eres otro igual. Y cuando se ve que en un partido fundado por X personas, cada uno se marcha por un lado, Vista Alegre 2, Que vamos, es que fue... Nos cargamos a todos los serrejonistas. Y ponemos a los que... ¿Qué pasó con Carmina en el Ayuntamiento de Madrid? Que ella tenía su gente, su equipo, era una alcaldesa y sigue siendo... Y quería hacer su lista. Que, como si el alcalde de La Bañeza o del pueblo de no sé dónde, hará su lista de gente. Pues yo mira que harán las próximas municipales en mayo de 2019, o sea, dentro de unos cuatro meses, pues voy a llevar a este, a este, a este de concejal. Y decido yo, que soy la alcaldesa, el orden. No, 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 no. Que te lo tienen que elegir las bases. ¿Qué bases y qué hostias? Te lo tiene que elegir el partido. Pero, ¿qué partido? O sea, yo, Pablo Iglesias, voy a decirte a ti quién tienes que llevar de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Si a mí me dice alguien lo que tengo que hacer yo en el periódico, yo digo, pero vete a tomar por culo. Yo haré mi trabajo lo que me dé la gana. ¿Quién eres tú para mandarme y decirme lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Más aún cuando ellos, en 2014, dijeron que no se habían presentado a ninguna de las elecciones mundiales. municipales en España. Esa es ansia, esa pretensión. Aparte, lo sometemos a las bases, a votación. Puedes someter a las bases, votación, cosas importantes. Pero no bobadas, hombre. Chorradas como lo de si te parece bien mi chaleo. Que tengas un chaleo no nos interesa a nadie. Tú te lo compras, tú vives, tú... Y ya está. Claro, el problema no es que te compres un chaleo. El problema es que has dicho, yo vivo como un pobre. O como clase baja. O como un obrero. Porque va la sexta, no sé qué. O el programa de tal televisión y te hace la... No sé si fue la sexta, la cuatro, la cinco... Algún programa de estos que la entrevistó el salvado. Igual pudo ser. En el piso de Vallecas. Muy bien. Pero no presumas de una cosa y luego hagas la contraria. Esto es como... Yo qué sé. Un día me meto con la iglesia católica que vota de pobreza y vive en el Vaticano. Oye, pues... El PP, por lo menos, es honesto. Dice, yo rico, yo dinero, yo empresarios. Pues ya sabemos todo el mundo de qué pie cojean. Y Felipe González decía, yo chaqueta de PAMNA y ahora vivo de asesor en no sé qué empresa. Hay 200.000 euros al año con Magnar. Ahora, entonces si ya, si tú dices, yo vivo como un rico y vivo como un rico y soy rico y te votan porque eres rico, bien. Si tú dices, no, no, yo soy pobre, yo estoy con los pobres, pero cuando tienes donde pillar, ala, vivo como un rico. Y se te jodió el discurso. Y Rejón estaba cabreado y ahora quiere hacer su propuesta electoral. Y claro, pues si a mí en mi partido, en un partido que he creado, pues al final termina en la deriva de que Jai, jefe supremo, gran líder, ah, te tenemos que adorar todos, eres el único insustituible, el mesías. Y los demás no cuentan y los que me lleven la contraria, en vez de coger las opiniones, les margino, les relego de puesto, les medio hecho, les aparto para que no se les vea. Pues ya, bueno, es que con estas acciones éticas se te ve de qué picogeas y se jodió Podemos. Santiago Abascal llega como alguien nuevo y ya se le verá. Y ahora promete y parece una persona tal, igual dentro de unos años vemos de qué picogea o si cogea o no cogea. Pero eso se verá, como se ha visto ahora con Podemos. Mientras, hasta que no se demuestre, pues la gente es maja. Y si prometen cosas que la gente, la ciudadanía demanda, como prometía Podemos, como promete Vox, pues ocupan un espacio electoral porque la gente quiere que alguien se fije y vele por sus intereses. No como han hecho PP, PSOE toda la vida, que no han velado por los intereses de los ciudadanos, sino han velado por los intereses de los afiliados a su partido. Bueno, esto también lo hace el PNV y los catalanes y tal. Tú te afilias al partido y te busco trabajo. Pero claro, la gente pobre es más pobre y la rica más rica y el socialismo, esto no se ha visto nunca. Y llega un partido comunista que dicen que era Podemos y promete cosas a los ciudadanos, pues bien. Pero llega Vox y promete, pues mira, todos los españoles vais a ser iguales. Porque lo dice la constitución española y vas a tener los mismos derechos. Hombre y mujer tenemos los mismos derechos. La mujer tiene el mismo derecho que el hombre. No hay que hacer una ley exclusiva para ella, para protegerla. Esto puede ser que haya matices o no. Los inmigrantes, si vienen ilegales, pues a la calle, a su país de origen. Y si vienen ya con contrato de trabajo y se moldan a nuestros costumbres, pues les aceptamos. Me parece estupendo. Que hay mucho gasto en las comunidades autónomas porque son organismos que encima están favoreciendo y la vulneración del artículo 14 de la constitución española de ser todos los españoles iguales. Porque en cada una hay unos impuestos. Unas trabas fiscales y uno pagaba un impuesto por la gasolina y el otro no. Y el otro pagaba dos céntimos, el otro cuatro y el otro seis. Y entonces, como todos los españoles no somos iguales, hay que hacer una España que seamos todos iguales en España. Porque eso lo demanda la constitución. Y si lo promete Santiago Abescal, promete cumplir la constitución, pues me parece bien. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.